Octo es un restaurante que roba las miradas. Cada rincón de este lugar resalta por su arquitectura y diseño. Lo que fue una casona de los años 60's fue transformada por los hermanos Hernández. Y que puedes pasar horas entretenido contemplando cada pieza que integra todo el proyecto. Son 250 mil ladrillos hexagonales los que visten los muros de este restaurante ubicado en la calle Lerdo de Tejada en la colonia americana. Y componen esta flor de tres moldes de un ladrillo de terracota hecho a mano que dan alusión a una flor completamente inorgánica de hexágonos. Tan importante es este tipo de ladrillo que fue inspiración para el postre estrella de este restaurante. Que nos evoca a uno de los ladrillos hexagonales que es un chocolate con maracuyá y que el recubrimiento te asemeja a que estás comiendo un ladrillo. Pero en realidad es delicioso. Este lugar también tiene esculturas de niños que portan pulpos como bufandas o langostas como sombreros. De lo que más llama la atención es el piso en blanco y negro con incrustación de latón. Por todas estas características de diseño, Octo ganó el premio Priversai, un importante reconocimiento otorgado por la UNESCO a los proyectos más innovadores del mundo. Y yo siempre quería que en Guadalajara tuviéramos un lugar de clase mundial y que no solo yo sino quien visitara se sintiera orgulloso de que en Guadalajara existen cosas que ningún proyecto de ningún país le piden. Con imágenes de Carlos García, Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.